Claro, ellos tienen el derecho a una impugnación. Se puede impugnar el proceso electoral por la vía institucional establecido por la norma electoral, que es lo que corresponde. No violencia, no confrontación callejera, utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley. ¿Usted había pedido también que se muestre la asamblea? Sí, claro. Y lo ha pedido Naciones Unidas, y lo ha solicitado el Centro Cárter, y lo acaba de solicitar el gobierno de Colombia a través de su canciller, y es lo que ha predominado, o sea, la necesidad de darle certeza al proceso, que no haya dudas, ¿verdad? Mientras más claridad, mayor legitimidad, que es lo que procura todo proceso democrático. Presidente, hasta ahora el reelecto gobierno venezolano ha calificado de injerencia las posiciones que ha tomado la República Dominicana, el gobierno dominicano, con relación a incluso que ha tomado medidas de tirar al personal diplomático, tanto de ella como de acá. ¿Cuál es su parecer? Esa medida, vamos a decir, formatura. Lamento que eso ya se haya producido, tal vez puede ser un malentendido, y albergo la esperanza de que eso pueda superarse en el tiempo más breve posible. Gracias.